Que alguien me ayude, me están robando Yo te salvaré, poderes de árbol, actívense Muere Bueno hijo, no toques ese cactus Para mí estás muerto Oh basta, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Volveo tu ensalada No Tienes algo en la cara Era dolor Me pregunto si mi pony puede volar ¿Sí? Oh Por favor no me hagas daño Oh no, he derramado la leche Nos matarás a todos No Pelea de banana No Rápido, espérame en la cara Oye hijo, atrópalo Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo Pepe que Funciona, mi máquina del tiempo funciona Soy un estegotaurus No sé leer No sé leer Hola parquímetro Hola Te hice un pastel Wow, ¿y de qué sabor? Sabor ¿Qué haces hijo? Me gustan los trenes Sí, sí te gustan Ey, ¿sabes quién es Gui? Tú Podré de gravedad Podré de gravedad ¿Cómo llegué aquí? El final Ey chicos, mírenme una nueva cámara Uh, creo que no era una cámara ¡Echo a ver quién! ¡Ya es piano! ¿A quién se le ocurrió esta estúpida idea? Esto es un asalto, niño No, esto es un asalto ¡Oh demonios, qué hice mal! Han aparcado su coche Sobre mi sandwich Yo lo hice Muere No Hoy no ¿Qué eres? ¿Un hombre o un ratón? Lindo sombrero Gracias Estaba siendo sarcástico Bueno, yo robé tu cara Es tan hermoso aquí Sí, solo yo Tú y la luna Ey, ya dale su besito Yo lo haré en un libro Yo lo voy a hacer en internet Los aliens nos atacan ¡Lancémosle queso! ¡Lancémosle queso! Hola, Tortomina ¡Hola! Hola ¿No te cansas de ser tan random? Yo tampoco muere me gustan los trenes no, no, no no, no no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no